Música En un bol vertir la harina, la sal, el huevo, el aceite E ir añadiendo el agua de a poco Música Para que la masa no se pegue al molde Puedes ponerle un poquito de aceite y harina Música 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 Lavar los repollitos de Bruselas Y luego los haremos hervir por 5 minutos Música Música Pasados los 5 minutos, retirar los repollitos del agua y dejar que se escurra Música Dejar que los repollitos se engibien para después cortarlos a la mitad Música Música Para armar la tarta primero pondremos la paleta, luego el queso y por último los repollitos Música Yo lo hice en dos papas ya que mi molde era chiquito Música Añadir la sal y pimienta a los huevos y luego batirlos Música O hasta que se cocine el huevo y la masa Música Música Una vez que ya se cocine puedes ponerle queso y paleta arriba Música 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 Y si llegaste hasta aquí y te gustó el video no olvides suscribirte, activar la campanita y darle me gusta Y comenta que video te gustaría ver luego Música